Cronómetro en cero, ahí está el brasileño Simón, portate bien esta noche, vamos a vivir la Argentina-Colombia. Es el segundo partido de la selección nacional, aquí en Venezuela, aquí en Maracaibo. Ahora sí, Cronómetro en cero, ya está jugando la Argentina. Verón, atrás se entregaba esa pelota para Román Riquelme, el que presionaba era Tavis Ferreira. La van a cambiar para que entregue el gringo Gensi hacia atrás ahora para Gaby Milito. Está toda Argentina defendiendo, ahí está lo que marcábamos de Messi, ahora con Vallejo, viene él, la sacaron para Ferreira. Gol de Colombia, señoras y señores, a los 10 minutos, creo que el último que la toca es Erikson Perea. Colombia le está ganando a la Argentina por 1 a 0, gana Colombia, pierde la Argentina en los primeros 10 minutos del encuentro. Aquí en Maracaibo, Argentina como contra Estados Unidos, empieza perdiéndolo. Hernán Crespo, acaba Crespo. ¡Ay, ay, 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 se agarró! Gol de la Argentina. Por más que ahora tenga que salir porque se lesionó al rematarlo, señoras y señores, cantalo, cantalo, gritalo y abrazate que es gol de la Argentina ahora. Ahora el partido está 1 a 1, se nos lesionó el goleador. O prefiere con Zanetti o con Messi, vaya Zanetti, se viene con la pelota de la Argentina, se viene para acá el Pupi, Milito está en el área, Milito está en el área, el centro para Roma. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Dénselo al Pupi! ¡Gol! 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 ¡Argentino, argentino y argentino! Argentina 2, había tiempo, Colombia 1. La Bruja se muere de ganas, pero le va a pegar Román. ¡Gol! 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 De la selección, de la Argentina. Sí, cantalo, abrazate, señores. Román ahora, era hora de tiro libre. Argentina 3, Colombia 1. Tiró de esquina para Colombia, lo va a tirar para acá Ferreira. ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! Señoras y señores, ahí está Castrillón, ahora el partido a los 27 minutos y medio. Lo marcaba Macaña Márquez, que era un alcance, le podía dar la Argentina a Colombia, la encuentra en este tiro de esquina. Descuenta Colombia, se enciende otra vez el partido, ahora la Argentina gana, pero 3 a 2. La buscaba para Cachitiba, la recupera bien Milito, la tiene Riquelme. 46 y medio, vamos hasta los 48, le quiere pegar Lucho, la metió para Tebe y esto vale. ¡Acelo Milito! ¡Gol! Los hermanos se han unido, le llegó Milito, es cierto que se desvía, ahora estamos mucho más tranquilos. Ahora la Argentina gana Colombia por 4 a 2. Y ahora la Argentina busca el primer puesto contra Paraguay, de este grupo. Ahora vemos el gol de Milito, ¡Argentina! A ver Sebastián, sí, dale. Bueno, Poco, al final pudiste respirar tranquilo, un partido rarísimo, ¿no? Es rarísimo, fue muy superior. No, pero digo raro por eso, porque no lo podías liquidar. Bueno, podemos liquidar, pero hay que jugar, ¿eh? Yo estoy re contrahuado, vos me imaginas cómo estarás, y los cuadros ya varos, en segundo tiempo. ¿Te gustó, Poco, el equipo? Sí, jugaron bien. Hay que corregir cosas también, obvio. Hicieron dos goles de pelota parada, y también hay que... La clasificación ya está, Poco. Sí, bueno, pero hay que ganar todo el partido. ¿Te querés quedar primero, Poco? Claro, que esto es seguro, vamos a ver cómo pasa. El promedio, los goles, eso depende mucho, pero tenemos que jugar con Paraguay, aparte. ¿Te querés quedar en Barquisimeto? ¿No te querés modelo de ahí? No, no sé, te nos tocará viajar igual. Pero si los contrameros viajemos, mejor. Gracias, Poco. Chao. Aquí está, señores, el técnico. Fenómeno.